Ay no, qué horror con esta mujer, coda. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué asco? ¿Qué hago? ¿Chillo? ¿Me desmaquillo? ¿Me meto a bañar de nuevo? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer con tu asco, mija. Agarra un bote y luego te vomitas, y luego te vuelves a meter el dedo para que te salga así más, y luego te vuelves a vomitar. Y luego pues ya vienes a volver a ver mis videos, para que te vuelvas a vomitar, cuando tengas ganas. Es lo único que te puedo sugerir, porque pues no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer con tus achaques de hater reprimido. ¿En qué íbamos? Me distraigo, me distraigo. Ah, entonces, esa Dalae, morra castrosa. ¿Esa es otra? Pues ¿cuántas son? ¿Cuántas me están tirando miel del día de hoy?